Música Hace 100 años, Europa arrojaba a la muerte en las trincheras a decenas de miles de jóvenes. Cada día morían centenares, miles de muchachos de 18 o 19 años y solo cien años después aquella maquinaria bélica se ha transformado en una maquinaria pacífica que busca la defensa de la vida. Hemos parado toda actividad para defender la vida y esto es creo algo que hay que entender en esos términos de progreso civilizatorio cuando pensamos en la situación que estamos viviendo. La sociedad, los países, hemos dicho quietos, estemos quietos, paremoslo todo porque lo primero que hay que defender es la vida. Nada que ver con lo sucedido hace 100 años y creo que ese es el principal rasgo de finitorio de la situación que hemos vivido y que todavía estamos viviendo. Y creo que por eso tenemos que ser razonablemente optimistas, creo que tenemos razones incluso para sentirnos orgullosos, muy orgullosos. Porque aquella eudopallesta no tiene nada que ver. Esta es solidaria, esta es una hermosa Europa con muchísimos problemas internos, con una evidente falta de respuesta común ante la situación sobrevenida por esta catástrofe sanitaria. Con los países acantonados en sus viejas fronteras, cerrando puertas, cerrando ventanas, tapeando las chimeneas. Unos estados que se han demostrado patriarcales, unos estados que se han demostrado viejos, pero quizá eficaces. Hemos recurrido todos a cerrar la puerta de nuestras casas, también los países. En el Estado español, las autonomías han sufrido las consecuencias de la puesta en marcha del llamado mando único con el estado de alarma. La terminología mando único, por cierto, se las trae. Es muy, muy bélica. Pero bueno, se ha visto que quizá era lo que había que hacer. Y incluso los países más tildados de nacionalistas, como si acaso otros lugares no lo fueran, o incluso en mayor medida, pues han respondido de una forma solidaria, yo creo que de una forma sensata, a esa necesidad de ver todo de una forma central y coordinada. A esto habrá que ir poniéndole freno también, porque hay que recuperar cuanto antes la capacidad de gestión que tiene cada autonomía, que tiene cada país. Tenemos por delante muchísimos retos. Yo creo que la respuesta del sistema sanitario y de sus profesionales ha sido muy buena, muy urgida, muy crítica, terrible, seguro para ellos, pero creo que la sociedad así lo reconoce, han hecho una respuesta fantástica. Ojalá se recuerde y no se olvide dentro de poco tiempo, porque esas cosas se olvidan también. El sistema alimentario ha sido capaz de producir y distribuir bienes alimentarios y de consumo a través de una red eficaz que ha soportado la situación como probablemente no haya precedente. El sistema educativo también ha sido terriblemente tensionado, la cultura, todo, ha sido absolutamente exigido, todo, toda la sociedad. Pero yo creo que el rasgo, insisto, definitorio, es que hemos sabido parar para no producir muerte, cuanto antes corríamos hacia la guerra para producirla. Eso me parece extremadamente importante. En el ámbito político y en el ámbito social creo que hay que destacar la importancia de la derecha y de la extrema derecha española atacando al gobierno. ¿Qué atacan realmente? Es una pregunta que yo me hacía estos días. ¿Qué atacan empobreciendo el lenguaje político, el debate político, con términos peyorativos como pijo por ogre, bolivariano, bolivariano, de una ramplonería intelectual absolutamente bochornosa? Yo creo que lo que les molesta a ciertos sectores que no han perdido ni un ápice de sus privilegios desde 1939 hacia aquí y que ahora se manifiestan en algunos barrios de Madrid, barrios muy concretos. Madrid no es eso. Esa gente lo que les molesta es ese salto que de producir muerte en función de determinados intereses de algunos estemos produciendo vida en función de los intereses de todos. Creo que en ese sentido la pandemia probablemente va a impactar en nuestra sociedad de una forma muy profunda. Todos seremos exigidos, todos seremos interrogados y deberemos responder. Espero que la sociedad responda de acuerdo a una mirada solidaria, de acuerdo a la defensa de las libertades del individuo y de los pueblos y de las autonomías y espero que entre todos sepamos poner coto a esta gente que al atacar al gobierno lo que hace es pretender paralizar y herir al propio progreso. Ese es el verdadero problema que tiene Europa y que tiene el mundo, defender el progreso frente a la involución que acosa. ¡Suscríbete al canal!